Yo sé que un galardón me espera y en el cielo Yo sé que una mansión mi Cristo ha preparado Yo sé que un galardón me espera y en el cielo Yo sé que una mansión mi Cristo ha preparado Y yo me voy, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Y yo me voy, me voy con él Yo no me quedo, me voy con él Me voy con él a esa mansión 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 Yo sé que un galardón Me espera ahí en el cielo Yo sé que una mansión Mi Cristo ha preparado Yo sé que un galardón Me espera ahí en el cielo Yo sé que una mansión Mi Cristo ha preparado Y yo me voy, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Y yo me voy, me voy con Él Yo no me quedo, me voy con Él Me voy con Él a esa mansión 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 Me voy con Él a esa mansión